No te quites, el día que tú te quites lo único que perdiste eres tú Porque detrás de ti viene uno que no pretende quitarse y a él que se le va a dar No me voy a quitar Kelvin Gales Ya empezamos de cero, le fumó camellando y se sumaron los güeros Cambiamos el romance por facturar dinero Entendí que lejos llevas la constancia y esmero Hay que tener bien claro que las metas primero Nunca cambié los sueños porque eres un agujero Aquí tú solo vales lo que apuestas en juego Analiza los consejos por más que parezcan buenos Mi madre me lo dijo, hijo, no te quites Las puertas se abren, tú solo insistes No decidas, mijo, que tus tiempos llegan Si el camino es duro, recompensa es buena No te olvides, mijo, que no teme a nada Y aunque logres algo, la humildad más cara Con la frente arriba y la mente sana Soldo a los gentes que tú ilusas vayan Ya empezamos de cero Nos vieron camellando y se sumaron los cueros Pero olvidar las putas pon adiós de primero Pero olvidar las putas pon adiós de primero Ser ejemplo en la toda esta sociedad Porque en la buena me sobra amistad Y en la porquería todos me decían Que con mi talento nada llegaría Yo en la buena siempre que me mantenía Por las oraciones de la madre mía En comprar la casa que tanto quería Sabiendo que el sueño realidad sería Ya empezamos de cero Le fuimos camellando y se sumaron los güeros Cambiamos el romance por factura al dinero Entendí que lejos lleven la constancia y esmero Que el bingales Haciendo música de superación No me voy a quitar Seguimos haciendo lo que queremos Carlos R.M.